Me da mucho gusto saludarles, particularmente a quien es hoy por hoy el legislador más joven del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta legislatura número 61. Querido Sixto, te quiero agradecer por convidarme a la inauguración de esta casa, de esta oficina de enlace ciudadano. Hoy te quiero felicitar junto con todos aquellos a quienes nos has convidado por tener una trayectoria extraordinaria de gran pasión y compromiso. Eres uno de los líderes más reconocidos de Acción Nacional por todos los jóvenes del país. Quiero decirles a aquellos que hoy nos acompañan que Sixto es un político honorable y realmente trabajador. Es un político incansable que representa los valores más profundos del panismo. Trabajador, respetuoso, leal a la agenda del presidente Felipe Calderón, pero particularmente cercano a los ciudadanos. Hoy para Irapuato, esta casa, esta oficina de enlace ciudadano es sin duda una muy buena noticia. Sé que seguirás trabajando como hasta ahora para desde tu curul, desde tu casa de San Lázaro, desde este Congreso de la Unión, llevar respuestas particularmente a las familias más pobres que tanto necesitan el acompañamiento de un buen legislador. Hoy te quiero felicitar Sixto, desearte el mayor de los éxitos y reiterarte mi apoyo y mi más amplio reconocimiento. Siendo el legislador más joven, nos has dado lecciones de trabajo y de solidaridad y le has podido dar a este grupo parlamentario aliento y también alegría. Sé que harán lo mismo todos los días en esta casa de enlace ciudadano que se convertirá, no tengo duda, en un espacio de participación y de fortaleza para Irapuato. Te abrazo con gran afecto, mucho éxito y muchas felicidades.